¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa con Arsenal es que está condenado por... Sí, el segundo tiempo entró el paraguayo Amarilla. ¡Qué bien que jugó! Sí, cambió la dinámica. Estuvo en ese partido. Tiene que evitar que le toque de primera, Huracán. En cuanto cambia de ritmo y toca de primera, ahí está la clave y la diferencia que se puede hacer en el partido. ¡Ganaba Ortegoza, Barrera! El toque de Sosa. No hubo conexión con Bustos. Herrera no tocó la pelota, ¿no? ¿No? Todavía rebota la pelota. En Carrillo. En el piso quedó Alfonso. Medio, a veces con Villagra al lado, pasa un poco desapercibido, pero... La pisó muy bien Fertoli. Ataca Huracán. Se viene Benítez. Pondo. En Huracán. El gol de Bustos. El gol de Bustos. Fertoli que va a... Allí los tres minutos que recién anunció. Alarcón. Alarcón. Fertoli. Alarcón. Y la va a tener Huracán. ¡Anda Franco! ¡Anda Franco! Lleres y Huracán. Uno, el primer tiempo, parecía que lo tenía desde el dominio controlado. Talleres. Sale Rodríguez. Volvé Rodríguez. Carrizo. ¡Se le va, se le va! ¡Pelota! Ah, bien por Catalán. Alarcón. Pasa Lapide Sosa. Agarro. Vengan de afuera. Tremociones. Dos espectaculares. Bueno. Sale Villagra. ¿Sabe quién no entró bien Garro? ¿No? No. No ha conectado Garro. Gana Sosa de arriba. Ataca Huracán. Molina. Lindo pase de Molina para Garro. Angulo. La pierde Angulo. Tirala ya, eh. En uno, complicado el equipo de Parque Patricios en el tema de la tabla general. Talleres es líder de la zona A. Ah, de la zona A, perdón.